¡Muy buenas noches, excelentes noches, fantasmicas noches, buenísimas noches! Bueno, bueno, ha estado bastante bien la jornada con Powell, pues no diciendo nada, ninguna cosa nueva realmente, nada bonito. La verdad es que ha hecho bien claro que hasta que no, lo que ya dijeron anteriormente, no se mueve ni un ápice de aquello, con lo cual seguimos en las mismas. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada. En un principio el mercado parecía que quería tirar, hasta que Powell ha empezado a hablar de algo súper importante, que era la inflación de la vivienda. Y ahí es donde el mercado ha vuelto, después de ese tirón hacia arriba que ha hecho, ha vuelto a meterse un castañazo importante, aunque en realidad estamos casi casi de donde estábamos. Tampoco, bueno, pues después de la subida inicial diaria, pues una caída. O sea, tampoco ha sido tan catastrófico, pero sí que ha habido mucha volatilidad típica de la hora de las 19. La primera media hora ha estado parado, 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 y la segunda media hora ha sido cuando ha empezado ¡ping! para arriba. Claro, al hacer ese movimiento, evidentemente creo que los cortos eran lo más correcto. Pero bueno, habrá gente que lo ha hecho bien largo, si le ha salido bien, hay gente que habrá hecho cortos, si le ha salido bien. Ha estado, bueno, pues sí, intenso, ha sido intenso, ha estado bien, ha estado bonito. Pero bueno, bien. En fin, decían en Harry Potter y la piedra filosofal, todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo que importa es lo que elijamos potenciar. Dentro de las personas, dentro de todo el mundo, pues hay siempre, yo creo que un poco, un lado oscuro, ¿no? Pues siempre, bueno, pues todo el mundo tiene ese lado más oscuro y ese lado tal. Hay gente que es mala, mala per se, que es mala persona, que es envidioso. Y nada es tan implacable y cruel como la envidia. Despertar la envidia es bastante fácil, sobre todo para el envidioso, porque el que es envidioso es como el que es tonto. El que es tonto, normalmente, el mayor peligro que tiene es que no sabe que es tonto. Entonces, es bastante complicado decirle, tío, eres tonto. Gente que se pega tiros en los pies a sí misma. Gente que te ataca por el simple hecho de que saben que eres mejor que ellos. De eso te vas a encontrar en la vida, yo me he encontrado unos pocos. Y, inclusive, cuando ayudas a la gente a que salga delante, les pones delante de, bueno, pues... Prácticamente les regalas dinero. Que lo podría haber ganado otro, a lo mejor, con más capacidad. Pero por ayudarlos, decides elegir a esa persona y te metes las puñas a las traperas, siendo, encima, mintiendo contra ti. Es increíble, es tremendo. Son experiencias personales, ¿no? Que yo creo que todos vivimos a lo largo de la vida. Y es que es tremendo, o sea... Pero bueno, hay gente para todo. Hay gente mala, muy mala, muy mala, muy mala. En fin, decía Sófocles, los cielos nunca ayudan al hombre que no quiere actuar. Ciertamente, jamás, ni los cielos, ni nada, ni nadie te va a ayudar si no quieres actuar. El que no hace nada, no recibe nada. Y eso sí que es una máxima segura, segura, segura. El que no hace nada, no recibe nada. En fin, vamos a ver qué ha hecho Bitcoin, cómo lo ha hecho y a dónde podemos ir. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete a la mejor comunidad de criptomonedas! Pues eso, si te quieres unir a la mejor comunidad de criptomonedas, por aquí debajo tienes los links al Discord. Y bueno, pues ahí estaremos encantados de recibirte, de ayudarte, si eres un incomprendido, si eres una de esas personas a las que le persiguen porque le gustan las criptomonedas. O simplemente porque tienes curiosidad por ellas o cualquier otro mercado. Es decir, no solamente de criptomonedas vive el hombre. Al final, personalmente a mí lo que me gusta es el análisis técnico. Evidentemente me gustan las criptomonedas, pero ya sabéis, el que es pobre es pobre. Y además hay algo complicado. Salir de esa carrera de la rata cuando, aunque tengas beneficios y no tienes un gran capital, ¿qué está pasando? Que si intentas vivir de esto, empieza... Tú tienes que comer todos los meses. Y si tienes mil dólares invertidos, aunque consigas ganar 500 y hacer un 50% todos los meses, tienes que comer. Entonces, esos 500 que ganas, ¡ostras! Los vuelves a gastar. Con lo cual te vuelves a quedar otra vez con mil. Y al mes siguiente vuelve a pasar lo mismo. Y así continuamente. Entonces, es una lucha complicada. Es una lucha bastante más complicada de lo que parece. Pero bueno, al final, de todo se sale, de todo se sale adelante. Hay que ser constante. Y a lo mejor en vez de mil, pues tienes dos mil y resulta que ya haces mil cada mes. Y tienes un sueldo. Evidentemente son ejemplos, ¿no? Pero que esto es la realidad. Y es bastante duro, cuesta mucho. Y los que somos pobres, pues no nos queda más remedio que especular. Y esa es la realidad. Hay que especular. No te queda otra. Pero bueno, eso ya cada uno toma sus propias decisiones. Como digo, siempre es algo muy personal, muy particular. Cada uno debe de reconocer la temporalidad en el mercado que quiere estar. Y sobre todo, el riesgo que quiere asumir. Y más importante, el que no quiere asumir. Es decir, cuando tú decides, yo tengo este perfil de riesgo o quiero este perfil de riesgo. Tienes que tener muy claro qué riesgos no quieres asumir. Porque los que quieres asumir, yo creo que más o menos, aunque no solemos ser conscientes, cada uno sabemos cuál es el nuestro. Pero los que no queremos asumir no los tenemos muchas veces demasiado claros. Bien, estamos aquí en Bitcoin, cuatro horas, Binance. Y bueno, pues ha intentado atacar el 50% del canal con el latigazo. No ha podido, ha caído, luego ha vuelto a subir y ahora está, bueno, pues intentando caer. La vela de cuatro horas es una vela de indecisión, pero bastante negativa. Si hubiera sido un poquito más alta, quizás podríamos decir que es de indecisión. Pero vamos a ver lo que ha pasado en una hora, porque es bastante interesante. La vela de las 19, lo que digo siempre, ha sido la vela que nos ha dicho, luego nos vamos a ir para abajo. Y efectivamente, luego nos hemos ido para abajo. Esta vela ha sido de un mosqueo, la vela de las 20 horas, tremenda. Pues claro, ahí se ha visto lo que ha dicho Powell, lo que no ha dicho Powell, lo que estaba ahí un poquito. Y bueno, y luego la vela de las 21 ha sido una vela más esperada. Si vemos, por ejemplo, veis esta vela de una hora, vamos a ponerlo en 30 minutos. Vemos que la primera media hora es esta pequeña velita que había aquí. Estaba todo como muy aburrido. Y sin embargo, la segunda media hora, de las 19.30 a las 20 horas, ha sido cuando ha estallado todo. Fijaros, volatilidad, otra vez para abajo. Y muy abajo, que en 18.672, futuros de Efecta X prácticamente ha tocado los 18.000. Tela. Y después hemos, otra vez arriba y ahora, otra vez abajo. Ahora veis que abre la vela e intenta subir, intenta recuperar. Evidentemente, lleva cuatro minutos. Vamos a ponernos en una hora para no perdernos en el horario. Vale, le quedan 56. Entonces, bueno, pues con tranquilidad porque pienso. Vale, yo sigo pensando lo mismo que ayer. Es decir, al final habló Putin y fijaros lo que hicieron los mercados. No le han creído. Han dicho, eh, se le va la pinza. O sea, yo no creo que se le vaya tanto la pinza. O sea, yo creo que los mercados se están volviendo un poco locos. Están menospreciando demasiadas señales y demasiadas cosas. Y va a haber mucha gente que lo pague. Creo lo mismo que ayer. Creo que vamos a ir otra vez a tocar este TP1 que marcamos en su momento. Vamos a ponernos en cuatro horas y luego mejor. Creo que volvemos a esta zona aproximadamente de los 18.500. Vale, donde cerramos aquí están todos. Y volveremos a probar esa zonita. Vamos a ver qué tal lo hace y cómo lo hace. Es tan importante el qué hace y cómo lo hace. De momento ya hemos visto una vela cómo el mercado nos ha echado. Ha dicho, de irte a por los 20.000, olvídate. Nosotros queremos más sangre. Necesitamos coger liquidez más abajo. Y bueno, ¿qué ha hecho en todo ese camino? Pues algo interesantísimo que tenemos que ver siempre. Que es la recuperación del RSI. Fijaros dónde estamos en precio, dónde estábamos aquí en el RSI. Estábamos más abajo. Ahora tenemos el RSI un poquito más arriba. Con lo cual tenemos más recorrido para poder seguir cayendo y volver otra vez. Pues a ir un pellizco más abajo. Y ya está. Y a partir de aquí seguimos bajando y seguimos bajando y seguimos bajando. Estamos en un mercado bajista que eso no se le olvida a nadie. Que hay demasiada gente que yo creo que, bueno, pues se pasa de optimismo y no quiere ver la realidad. No sé por qué. Me imagino que es que vende más, evidentemente, que todo es positivo, que todo es muy bonito, que esto es un jardín de rosas y un jardín de flores y todo el mundo va a ganar mucho dinero. Y no es la realidad. La realidad es muy diferente y que igual que algunas veces puedes ganar algo de dinero, otras veces perder algo o perder mucho o perder todo. Entonces hay que estarse muy atento y con el mocho colgando dejarse de barra basadas. Bien. No hay mucho más que añadir. Es decir, hoy esperamos unas noticias que han sido las que eran. Powell, yo creo que ha hablado con dureza y sobre todo el tema de la vivienda, a mí me ha gustado bastante. Creo que ha sido un poquito más realista que en otras ocasiones. Aunque no ha cambiado el mensaje de la última reunión que hubo con todos los banqueros centrales. Y bueno, ya veremos las actas, qué es lo que dicen. En cuanto a Ethereum, Ethereum, bueno, pues igual una vela muy, muy similar. Esta es la vela de diario. Vamos a ver que no lo hemos puesto aquí. La vela de diario de Bitcoin, ¿vale? Es un martillo invertido de momento. Vamos a ver cómo cierra el día. Ethereum tiene una vela Doji invertida. No son unas velas muy bonitas, más después estando en esta zona en la que pueden perder, e irse un poquitito más abajo. El Total Market ha intentado recuperar la línea de tendencia que había perdido. Llevaba dos días por fuera. Hoy la ha intentado recuperar. No ha podido con este movimiento. Con lo cual, otra vez para abajo. Y si termina en una vela roja, que yo creo que es bastante probable, pues bueno, seguiremos cayendo a ver hasta dónde. De momento, el objetivo de romper una línea de tendencia, ¿cuál es? Ir al principio. Al menos 811, 800, va a ser el objetivo que creo que tiene esta caída. Si le tiramos un FIBO desde este último impulso, ¿vale? Veremos que nos va a marcar, pues efectivamente, una zona bastante similar a lo que acabo de decir. Sin necesidad de tirar un FIBO. Es decir, 804, 832. Ese es el margen que tiene y la caída que de momento, de momento, puede, bueno, pues puede acompasarnos. En cuanto a la dominancia, vale. La dominancia de Bitcoin hoy intenta recuperar un poquito de ese camino perdido. Y preguntaba a alguien, City Life, si no me equivoco, preguntaba, a ver si analizamos la dominancia. La dominancia la vemos casi, 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 casi todos los días. El análisis que tiene la dominancia es muy sencilla. Es decir, estamos en la zona de soporte. Que ya vamos a estirarlo, porque ya llevamos mucho tiempo con esta zona marcada. Puede hacer un doble suelo, igual que hizo en este caso. ¿Vale? Bueno, pues ha hecho una figura distinta. De momento, puede marcar una... Bueno, ya lo veremos. Si hace doble suelo, volverá arriba. Creo que va a seguir subiendo la dominancia de Bitcoin. ¿Y qué es bueno? ¿Entrar en altcoins o no? Evidentemente, si Bitcoin sube, altcoins contra el Bitcoin bajan. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Que Bitcoin llegue a una resistencia, baje su dominancia y entonces subirán las altcoins. ¿Qué pasa? Que estamos en tierra de nadie. Fijaros cómo está el RSI y estamos un poquito en tierra de nadie. Estamos más bien en una senda ascendente de la dominancia y habría que esperar a una zona de parada. Una zona que pueda ser, bueno, pues relevante para la dominancia de Bitcoin y que ahí haga un retroceso en la dominancia. Con lo cual, ahí las altcoins contra el Bitcoin subirán. Tradiás contra ellas y tienes más Bitcoin, que es el objetivo que persigue mucha gente. Tienes la otra opción, que al final es exactamente lo mismo. Lo único que tienes que hacer, una operación más. ¿Qué es? Que las trades contra el dólar. Tú luego te puedes salir contra el Bitcoin. No tienes por qué volver a salirte contra el dólar. Es decir, yo puedo comprar, por ejemplo, Cardano con dólares y cuando me voy a salir me salgo con Bitcoin. En Bitcoin no hace falta que me salgan dólares, si quiero más Bitcoin o ese beneficio, la parte de beneficio que yo obtenga es la que salgo contra Bitcoin y recupero mis dólares. No sé si me entiendo. Por ejemplo, si me explico, perdón, yo si me entiendo. Yo invierto 100 dólares. Típica entrada, 100 dólares. Gano un 10%, 10 dólares. Pues yo recupero, vendo ese Cardano solamente los 100 dólares y los recupero a mi bolsillo. Y los 10 que he ganado, en vez de vender ese Cardano contra el Titer o contra el dólar o contra lo que queráis, lo vendo contra Bitcoin y acumulo eso en Bitcoin. Y ahí lo voy guardando. ¿Vale? O sea, que no os digan, no, no, es que la única forma de tradear contra el Bitcoin y ganar más Bitcoins es tradeando contra el Bitcoin. Cuidado, y yo os invito, os invito a que veáis la evolución de todas las altcoins contra el Bitcoin. ¿Cuántas han superado al Bitcoin a lo largo de los dos, tres últimos años? Cuatro, cinco, seis, me da igual más, más, más historia. A ver, ¿cuántas han vuelto a recuperar el precio contra Bitcoin? A ver qué me contáis, ¿vale? Cuidado con esas cosas que a veces te puedes quedar pillado, muy, muy pillado, durante mucho tiempo y jamás volver a recuperar ese precio de esa altcoin contra el Bitcoin. Comparar Litecoin, simplemente, por ejemplo, si alguien lo quiere hacer. Bitcoin Cash. El propio Ethereum. En fin. Creo que nos hemos entendido. Cuando llegue la dominancia a una zona de resistencia, viene esta línea amarilla, por ejemplo, viene la línea roja. Entonces, sí, volveremos a tener aquí un rally de altcoins. Pero mientras tanto, no. Lo más interesante de todo esto es que cojáis y veáis qué pasó durante todas estas caídas, qué pasó durante todas estas subidas con las altcoins. Entonces, a partir de ahí, si haces ese backtesting, irás viendo qué momento puede ser bueno y qué momento puede no ser bueno para entrar contra las altcoins. Evidentemente, si Bitcoin sube y sube su dominancia, es porque el dinero sale de las altcoins. Tan sencillo como eso. Habrá alguna altcoin que pueda subir, evidentemente. Alguna. Hay 25.000. O sea que alguna puede subir. Se me ocurre, ¿eh? Pero no es lo más normal. En cuanto al oro, catapulón, catapulón. En días como hoy, se dice que suben los tipos de interés y el oro no pega un pepinazo. Ha intentado, evidentemente, igual que todo el mercado, con su inestabilidad. Disaster, disaster. Mal. Ice. Ripple. Estaba cayendo, se recupera un poquito. Además, estaba antes de que empezase todo, como por aquí, como por los 0.3926. Y de repente, pues ha empezado a subir. Bueno, Ripple está fuerte. Yo sigo diciendo que está fuerte, que todavía le queda ir hasta la media de 200. O que la media de 200 baje mientras está aquí. Yo qué sé, ya veremos. Y bueno, pues esta zona de resistencia con la media de 200, la zona de 0.48, 0.48 y medio, 0.49, debería de parar. Ya veremos a ver qué es lo que hace. En fin, poco más que decir. No voy a entrar con altcoins, porque como tampoco habéis hecho ninguna petición. Y la noticia es la que es, 0.75 puntos. Y no van a parar, lo han dicho bien claro, hasta que no se controle la inflación. Fijaros qué martillo invertido más bonito está haciendo en diario. Muy atentos a cómo cierre. Y vamos a ver mañana, después de la resaca de hoy, qué tal la abertura de mercados. Porque Japón esta noche también tenía ahí unas decisiones que tomar. Y todo esto afecta a cómo, con qué sentimiento los inversores abren también al día siguiente. Así que no robo más tiempo. Como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. ¡Gracias!